hola a todos como están bienvenidos un día más a mi maravilloso canal anoche en el vídeo que le subí de la isla de las tentaciones que por cierto alex porque está subiendo los vídeos tan tarde los de la gala sí que lo subo puntual porque ya están grabados editados y subidos y youtube me ha dado el visto ok para monetizar lo saben que yo nunca les engañaría así que es la verdadera razón es que ahora youtube tiene como una nueva política que te revisa los vídeos manualmente antes de decidir si puedes monetizar los monos entonces lo tomo en privado hasta que dice muy bien está todo correcto si siempre está todo correcto no soy conflictivo porque no me los pones directamente pregunto me respondo porque no me da la gana soy el señor youtube cambio las políticas cada dos semanas muy bien encantado de la vida pues en ese vídeo que subí ayer a las tantas de la mañana y aún así había gente puntual a la cita y viéndolo y dándolo todo les dije que estaba yo hype a lo máximo y lo sigo estando porque ya saben que no él se ha ido no es gracias por todo gracias por aportar cero a un reality que no vi y por enseñar los pies en íntima que es por lo único que conozco yo a este señor literal bien y claro marta no se podía quedar sola en la casa y tenían que acompañarla esto es como una buena guarnición de que te sirve un buen filete si no le pone unas buenas papas fritas acostúmbrense a estos ejemplos de comida porque sigo a dieta y empiezo a ver ya flotando nuggets de pollo por toda la habitación y creo que ya empieza a ser un problemita de cómo soy en fin que vamos a comenzar porque te voy a contar cómo fue todo anoche durante la gala la entrada del éster lo que pasó en la noche del éste y lo que pasó durante el día de hoy que no me despegó de las pantallas vamos a comenzar como les digo ayer en la en el debate de la isla de las tentaciones que nadie pidió y que nos han metido con calzador ahora mismo tiene bueno no todavía es temprano digo en un par de horas estarán emitiendo de la imagen imágenes para ti y yo no lo voy a ver no esperen vídeo de ese programa porque me parece un truño bien habían dos personas de la edición de marta en plató y uno de ellos iba a entrar a compartir casa con marta a estas alturas sabemos ya que el éster no me voy a hacer el interesante pero también estaba mágica que hay una rivalidad entre maica y marca y me encanta me encanta la maldad pues estaban ahí está mamá y cayó no sé qué le he hecho no sé ella dice cosas muy fuertes de mí a ver también es verdad que marta suelta mucho por esa boca pero no lo hace con maldad lo hace porque no piensa lo que dice a mi hija marta me cae muy bien advierto ya de entrada que marta me cae bien porque luego dicen uy qué poco crítico eres pues chiquillo pues lo mismo que si alguien que te cae bien hace algo que no debe pues no lo vas a tratar con la misma dureza que a alguien que te cae como el culo o que ni conocen así consiste el critiqueo a ver si nos enteramos bueno pues tienen una enemistad legendaria en plan bet david y john crawford sin llegar a esos extremos pero por lo visto es que es marta y son unas declaraciones de maica maica se sintió súper dolida en fin que se armó hoy un poste y yo me pregunto al final marta con quién se lleva bien este paso marta me va a quedar sin amistades y no es justo en fin que resulta que bueno nos intentaron vender un poquito con la moto yo ya sabía que iba a entrar lester porque lo vi en youtube básicamente porque me saltan todos los vídeos cuando entró a youtube dice no querías caldo pues toma tres tazas y me enteré que va a entrar el estar claro yo juegan con pues con ese morbo para la gente que no ha visto la noticia pues estuvieron que si iba a aceptar luego dijeron que a lo mejor puede ser que como estamos de hoy no quico matamoros que no entro porque no me puedo poner todos los vídeos marta ha dejado la tapa del mate su vida ustedes se imaginan yo teniendo que imitar a quico matamoros durante un vídeo entero que va a tener que pedir cita a la seguridad social me lío y luego también se lo habían planteado a lester y claro si yo no llego a saber que iba a entrar lester hubiera pensado uff lester no primero porque la novia se la cara comen por dentro los celos segundo está embarazada no la va a dejar sola ahora premios canto hay de verdad menos mal que la baraja del tarot que tengo de pesadilla antes de navidad la tengo de adorno bueno yo a lo mío que me lío bueno pues marta la pobre que no estaba viendo la gala contactaron con ella y le dijeron martes a cariño aquí hay alguien a quien le caes mal quieres ver y antes de que de sandra barneda terminara la frase marta estaba en la puerta pero estaba siempre en plan abre abre el cabrón y entra marta en plato y siempre tiene que revolucionar marta juega mucho con ese doble filo no de ser simpaticona graciosa extrovertida y de meter el comentario que ella quiere meter según palabras de la propia maica marta se deja guiar mucho por lo que dice la gente y se cree todo lo que cuenta la gente de ella maica cariño es que es muy fácil viendo tu historial de noticias hablar de ti sabes entonces es imposible no soltar un comentario no me joda lo suelto hasta yo que hace tiempo que lo había perdido la pista maica esta nota con toni espina lo dejaron bueno un follo luego estuvo y luego estuvo con un señor que yo no aguantaba ahora no recuerdo quién eres digo madre mía esta niña de colección tiene con antonio tejado de momento creo que no es en fin dejemos de lado a maica y sus dramas con marta porque ya marta se enteró de que iba a entrar y ella estaba diciendo uy yo entraría con cualquiera menos con maica porque de verdad no se me ocurre nada peor que estar con maica yo sí entrar con tu ex pues bueno mi lester se quedó en plan así como hoy madre mía lo que voy a tener que aguantar aunque yo noté a lester un poco conciliador en plan relax paces peace in the love y yo me quedé más tranquilo porque pensé claro uno usa el sentido común que dios lavado y ha dicho claro la novia está tranquila la patria porque tiene cámara 24 horas hombre que de que si no se va a estar ahí atrás tú te imaginas cari que me voy a meter en una casa una semana sin cámaras ni nada con mi ex yo creo que ahí iban a volar caras ustedes han visto a la casa de las vagas voladoras está pues igual en plan los chinos volando para los techos y mira con un disco blog para saber y yo ya me quedé tranquilo porque dije esta niña ya lo tiene todo controlado todo ok todo correcto y yo que me alegro esa frase de quién era cuando entran a la casa ya empiezan los comentarios de marta marta puede ser muy hiriente cuando ella quiere y al final de éster se derrumba el éster empieza a sentirse dolido por cómo han acabado las cosas por cómo han trascendido las situaciones fuera de la isla de las tentaciones los comentarios de marta lester no entiendo vamos a ver yo entiendo que te sientas dolido y contraataques lo entiendo totalmente arriba la venganza de los 6 totalmente de acuerdo pero lo que no entiendo es ese dolor que tiene dentro porque no lo canaliza de otra manera porque claro si te vengas y tú no eres una persona vengativa lo puedes pasar mal aunque yo creo que sí que son vengativos qué pasa que es una pareja que se conoce de hace muchísimos años y a medida que hoy fui viendo el programa me quedaron claras muchísimas cosas y no quiero hablar de amor ni nada pero sí que entendí bastante de la pareja marta lester lester empezó a llorar y así la marta que como han llegado a eso que por favor que han sido muy bien de sus comentarios marta que con poco tiempo ya sabemos que es marta con poco tiene pues ya le sigue el juego y empiezan a llorar y marta le pide disculpas yo creo que esto es fundamental yo creo que ambos necesitaban como una disculpa para continuar adelante su vida yo siempre lo he dicho de 11 12 13 14 años lo que sea tú tendrás cosas positivas no tendrás cosas buenas que guardar y dejar esa última etapa aparte en el día de hoy he estado bicheando los lo he pasado mal porque se han comido una portana de chocolate y crema esto yo lo considero una tortura sabes tener que verme este programa en estas situaciones que coman yo que sé que coman una alcachofa joder es que mira de verdad y me dio una rabia porque estaba el éste me voy a comer otra napolitana al rato me voy a comer así eso eran bombonas de butano se comió como 23 y luego va y dice ay no voy a bajarlo con una coca-cola porque tiene mucho azúcar yo marca voy a bajarlo con un sumo día en un sumo porque estamos lo mismo lo que uno tiene grande y el otro no y luego va y dice voy a beber agua yo después después mira de verdad hoy no tengo colada después de marcarse dos napolitanas que aquí aparecen dos tetas de yo a la perrocal viene este señor es decirme a mí que no se debe una coca-cola lo bajo a puños y hace falta ojalá me dejaran a mí comerme dos napolitanas de saco así cuando yo lo puse estaban haciendo como un challenge estaban cogiendo fotos antiguas de ellos las iban poniendo en la pared y tenían que hablar de esos viajes bueno bueno los viajes de estos dos ni que se hubieran tomado un trip y porque menudo viajes que si hoteles donde el recesionista dice marta que tenía setenta y pico años hasta la yo no creo ni repetir chiste y qué pasó de ellos y los tuvo dos horas y media esperando era un hotel del incerso leicester qué bueno es buscando hoteles cuando me quieren ellos de vacaciones agencia leicester para lo que pueda surgir y claro luego también nos fueron contando cosas como por ejemplo estos son chismes ya te lo cuento lo interesante que yo quería contar era que se habían pedido perdón hasta ahí todo ok si quieres una noticia más fuerte también he leído que bueno por lo visto ellos querían ser padres y se hicieron las pruebas marta le dijeron que la tenían como que hormonar para que pudiera fecundar y tal y ella se negó luego barajaron la posibilidad de hacer la fecundación in vitro a lo que la familia de marta se negó las razones no las sé no veo yo nada de malo en la fecundación in vitro pero bueno no sé cada uno tendrá su mentalidad y su ideología y hoy no me voy a meter en la vida de nadie en el útero de nadie faltaba ahora que yo me puse a opinar del útero de nadie yo tengo pues eso pues el caso que no pudo ser y es como algo ahí que quedó frustrado de la pareja entonces ahora podría entender yo también muchas cosas de marta cuando se enteró de que el ester y patrick iban a ser tales o sea si puedo empatizar porque es como si ahora me deja mi novio y hace con su nueva pareja lo que en 14 años menos no logramos hacer nosotros como pareja duele jode revienta y empatizo con esto brutal y bueno ahora cositas banales si ha llegado aquí a este vídeo y ya era lo único que quería saber era esto espero que nos veamos en un siguiente vídeo y si te quieres enterar de los chismos reo y mamarracheo que estuvieron contando de su viaje quédate que te cuento un par de ellos es que no tengo con quién hablarlo no hace falta vida social resulta que dice marta yo yo hasta aquí estaba bienísimo y salta el ester sí hasta que dejaste que tu amigo vamos a mantener el anonimato del chico porque no lo conozco dejaste que te tocara el pelo que por lo visto el muchacho estaba estudiando peluquería y estaba practicando con marta que todos hemos sido objeto de práctica de alguien que ha sacado unos estudios recientes de peluquería y estética yo recuerdo todavía mi primera depilación de inglés con cera yo no digo más hay que estremos hoy pues bueno y tu amigo que es un laja que es un laja de verdad no me pongas de los nervios y el otro que decimos ya ya que tu madre dijo que el tío era un laja que se ponía a ir a cortarte hasta tu madre te dijo que te quedaba como el culo que el tío te lo hizo y la otra este no empecemos a hablar de los aspectos de los amigos de los demás porque tú es un vago de mierda porque empiezan ahí digo están poniendo a parir a personas que no están relacionadas con este reality confirmamos luego a lester tú no lo puedes sacar y llevarlo a holanda porque se te vuelve loco porque la pobre chiquilla quiere ir a una fábrica de bombones perdieron porque el otro tenemos que ir a comer marta marta en serio la fábrica de tú me dices a mí de ir a comer y por ello me pierdo la visita guiada con muestras gratuitas a la fábrica del link la de los bombones y yo te juro que lo que quiera que te hayas comido lo vas a soltar por esa boca mira de verdad es perder una visita a una fábrica de bombones yo voy a la fábrica de ferrero rocher y no lo cuento luego otro de los viajes hay el éste se empeñó en ir en ir a una cafetería en la que te sirven unas cositas que te ponen muy alegre que es legal en ese país no yo creo que no estaba entendido todo no una cocina o de esa y que por lo visto estamos marta dijo vamos a ver si alguna que abajo como yo creo que dijo como ciento y pico kilómetros como a las afueras del país casi en la frontera dice que casi veía otro país detrás pensando que la tenía debajo del hostal y bueno total que los viajes de estos niños un puñetero desastre y luego empezarán a contar anécdotas que yo no entendí bien porque son de pareja y como que me perdió un poco en plan te acuerdas de la tía de la animadora que se ponía venga arriba a las 7 de la mañana y ahí empatizó con mi amiga marta porque es hoy es que espera si meter si me metes en un hotel donde la gente se levanta a las 6 de la mañana para desayunar en plan zombi que ustedes no sé si se han fijado pero la gente en los hoteles que hay bufet se comporta como un zombi aquí un servidor también ojo no me voy a quitar yo mérito que es en plan abre el bufet del desayuno a las 7 y estamos todos a las siete menos cuatro minutos en el escaparate y eso que te empiece a llegar el olor al bacon churruscado que yo eso no lo desayuno en mi casa te imaginas está todos los días yo friendo bacon más que bueno yo a la hora que me levanto casi que me lo sé bueno y así como un montón de anécdotas y me di cuenta empezaron a contar más viajes más historias empezaron a poner fotos de fines de año juntos ella saliendo de gran hermano no sé y me dio un poquito como de lástima no que como han llegado a acabar esta pareja como han acabado me parece un poco triste porque si el dolor está ahí pero también si quiere un poquito me dejo ya de sentimentalismo en baratos mira se me ha ido el sentimentalismo y vuelve el veneno han metido un poquito la pata y no me refiero solo a cómo trataron el tema de cuando lester se contagió de kobe y tal que eso lo voy a mantener aparte porque de verdad polémicas con esta gente no quiero ninguna cero cuidadito con controles con lo que sueltan por esa boca de él es un toque de atención también lo digo sino porque ya marta estaba dando a entender o según entendí yo viendo hoy las imágenes como que ya habían intentado dejarlo y como le surgió la oportunidad de la isla de las tentaciones así es como lo entendido yo y yo no soy dios para saberlo todo como que fueron y dije y luego marta le dijo y esperabas que yo sabiendo todo lo que tú te habías hecho con la tía que hace porque marta cuando está así insulta y marta cariño ahí pierdes un poquito la gracia no la tía no tiene la culpa se pone está de mierda es tía si tu novio en aquella época era el éster no ella sabe no sabía yo que tenías una pareja un menazo a tu vez había visto mi francés tiembla tom bruce pues bueno y lo que yo entendí es que marta ya tenía suficientes motivos como para romper la relación con lester que le llamaron le dijeron que tal con este cariño y apos fatal lo vamos a dejar y como que nos pusieron la ruptura hasta la isla de las tentaciones ahora va a haber gente que me va a decir quieres una medalla por haber descubierto américa no cariño no pero también es verdad que no es lo mismo suponerlo nosotros por cosas que vemos que ellos mismos empiecen a alargar por esa boca y nos dejen toda la info sobre la mesa y claro era en plan ya y ella sabía que se había acostado con esa chica y después si me la tiré tía me la tiré en un bollinche que quieres que te digo jesús por favor que descaro que descaro leste yo saben que yo con lester ni puedo ni dejo de poder saber lo que le digo es una persona como que no sé creo que como amigo muy guay pero como pareja deja muchísimo que desear y sin embargo de marta yo no sé cómo será como pareja porque la verdad es que en la isla de las tentaciones no le hice mucho caso a eso estaba mal tratando y por lo visto también han dicho yo estoy aquí saltando lo más grande es que lo he visto durante seis horas que los iban a llamar para la tercera edición pero dijeron no no chiquillos que son muy potentes tienen que ir ya porque digo yo que esto estaba más o menos más amañado para que ellos lo dejarán en el programa primero porque adelantaron su participación a la isla de las tentaciones y segundo por una cosita que me dejó claro ya no sé de lo que estaba diciendo marta y fue que la mayoría de la gente que hizo el casting lo hizo y no firmó el contrato hasta el mes y pico siguiente y a nosotros el día después de habernos llamado ya habíamos firmado el contrato quizás ya es precipitando lo como para decir no no esta ruptura la tenemos que llevar a cabo en la isla de las tentaciones por parte del programa y por parte de la pareja obviamente también entonces yo creo que con estas cosas que estoy contando está más que confirmado que estos dos ya estaban rotísimos de antes de ir a la isla de las tentaciones y lo de se acabó la este se acabó la este era un poquito de show del bueno pero show eso ha sido todo señores y señores como te has quedado con lo que te he contado yo me quedo muerto de verdad a lo mejor lo veo un par de días más ustedes díganme si quieren que me lo vea un par de días más y le siga un poquito la pista a estos dos ahora mismo los deje duchaditos cenaditos el este preocupadísimo con las calorías estaba mirando en la bolsa a ver si quedaba otra napolita y aquí sigo yo viéndoles comer napolitanas con mi mandarina de temporada que está buenísima una cosa no quita la otra a ver las mandarinas tan buenas pero yo necesito al lado una fonda de saténes le parece y meter ahí el gajo sabes si no no es lo mismo un bote de leche condensada me estoy poniendo falta tengo que terminar grabar el vídeo que me toquera cenar ahora hubo una vallana yo con mi pechuga con un poquito de limón por encima ya me lleno espero que te haya gustado este vídeo si es así déjamelo saber de la mejor manera que puede ser con un comentario súper agradable chachi pistachi con un buen like que te suscribas si no lo está llegado aquí por este vídeo que le deja like que lo comente pero sobre todo que hagas el favor de cuidarte para que pueda ver mi siguiente vídeo una oreo me podría comer hoy una oreo por lo menos si me podría comer